Carla Sofía Gascon denuncia ataques transfóbicos por parte de los fans de Wendy Guevara. Después de que expresara su opinión sobre la sobreexplotación de la imagen de la influencer por ser parte de la comunidad LGBTQ, Carla Sofía recomendó a sus detractores que mejor ayudaran a la gente trans de su comunidad y tachó de hipócritas a aquellos que la comparan con Wendy Guevara, señalando que suelen ser los mismos que arremeten contra sus familiares por tener una orientación distinta.